La incorruptibilidad es la propiedad de un cuerpo para que no se descomponga después de la muerte. A este cuerpo usualmente se le llama incorrupto o incorruptible. La incorruptibilidad es vista como algo totalmente diferente a la conservación de un cadáver o a la mumificación. Se dice a menudo que los cuerpos incorruptibles tienen el olor a la santidad y exhuman un dulce aroma. Sin embargo, a pesar de muchas afirmaciones, no hay casos verificados científicamente de la incorruptibilidad. En las culturas católicas y cristianas ortodoxas, si un cuerpo permanece incorruptible luego de la muerte, esto es generalmente visto como una señal de que el individuo es santo, aunque no se espera que cada santo tenga un cuerpo incorruptible. Hoy conocerás los 11 cuerpos incorruptos más famosos de todos los tiempos. Número 11. Santa Bernadette de Lourdes, murió en 1879. Santa Bernadette fue una pastora francesa, la iglesia católica la canonizó el 8 de diciembre de 1933, tras dar su confirmación a una serie de apariciones marianas o manifestaciones de la Virgen María que Bernadette afirmó haber tenido en 1858. Tenemos aquí una mujer con hábito de monja y se ve en sus manos un rosario el cual estaba oxidado cuando descubrieron su cuerpo. Su cuerpo se encuentra incorrupto y puede verse en el convento de Neber dentro del feretro de cristal. Su festividad se celebra el 16 de abril, aniversario de su muerte. Es patrona de los enfermos, de las personas ridiculizadas por su piedad, de los pobres y de las pastoras y pastores. Número 10. San Juan María Vianney, murió en 1859. El santo cura, proclamado patrono de los sacerdotes cristianos, especialmente de los que tienen cura de almas, párrocos, nació el 8 de mayo de 1786 en Dardagy. Al noroeste de Lyon, Francia, fue el cuarto de seis hermanos de una familia campesina. A los 32 años fue ordenado sacerdote y enviado al pueblo de Ars, siendo un modelo de pastores por su desinterés, su caridad, pobreza, penitencia y puntualidad en el confesionario. A él acudían sabios e ignorantes en demanda de consejo, convirtiendo su parroquia en un centro de peregrinación. Murió en 1859 y fue canonizado por su santidad Pío XI en 1925, quien lo proclamó patrono de los párrocos y pastor de almas. En la imagen vemos a San Juan María Vianney con hábito de sacerdote en el feretro de vidrio. Número 9. Santa Teresa Margarita, murió en 1770. Nació en Arezzo, Italia, de noble familia el 15 de julio de 1747. Se llamó Ana María. Fue un alma contemplativa desde muy pequeñita. Con frecuencia se quedaba encisismada y preguntaba, decidme quién es ese dios, atraída por el lema de San Juan, Dios es amor. En 1764 ingresó en el Carmelo de Florencia y en 1765 vistió el hábito, tomando el nombre de Teresa Margarita del Sagrado Corazón de Jesús. Durante su vida vivió el siguiente lema, escondida con Cristo en Dios. Más que maestra, fue un continuo y magnífico testimonio de vida espiritual. Fue el apóstol del Sagrado Corazón y de la Santísima Virgen del Carmen, a la que amó extrañablemente. Su lema como fiel heredera del espíritu del Carmelo era padecer y callar, y había tomado como pauta de su vida vivir escondida con Cristo en Dios. En la imagen vemos a Santa Teresa de Margarita con hábito de monja, que descansa en el féretro de vidrio, sostiene en sus manos un crucifijo. Número 8. San Vicente de Paul murió en 1660. Es una de las figuras más representativas del renacimiento católico en la Francia del siglo XVII. Fue fundador de la congregación de misión, también llamada como Misioneros Paules, Lazaristas o Vicentinos. Fue nombrado limosnero real por Luis XIII, función en la cual abogó por las mejores condiciones para los campesinos y aldeanos. Realizó una gran labor caritativa, sobre todo tras la guerra de Fronda, una cuyas consecuencias fue el incremento de ministeriosos en su país. Una de sus frases más representativas es, los pobres son nuestros amos y señores. En la imagen vemos a San Vicente de Paul con traje de sacerdote en el féretro de vidrio y sostiene una mano con la otra. Número 7. San Silván murió en el año 350. Muy poco se sabe acerca de San Silvano, excepto de que fue martirizado, asesinado por su fe en el siglo IV. Algunas fuentes aseguran que este es uno de los 70 apóstoles. Considerando que su cuerpo tiene más de 1.600 años, está muy bien conservado. En la imagen vemos a San Silván con túnica roja dentro del féretro de vidrio. Número 6. Santa Verónica de Giuliani murió en 1727. Úrsula Giuliani fue una mística italiana que permaneció a la orden de Clarisas Capuchinas, elevada a los altares de la iglesia católica con el hombre de Santa Verónica Giuliani. En su infancia, si bien en un principio se destacaba por ser traviesa, caprichosa e impulsiva, apoyada por sus hermanas, va desarrollando progresivamente gran piedad y espíritu de oración. En este contexto, comienza a aparecer sus deseos de ser monja, los cuales se fortalecían a través del tiempo y que contrajera matrimonio. Pero tras varias luchas con sus parientes, con fe y oración, Úrsula consiguió ingresar al monasterio. Como un hecho extraordinario, más que en su biografía, en su autopsia, realizada por el médico Gentili ante autoridades civiles y eclesiásticas, se encontró que en su corazón tenía grabada la cruz y los instrumentos de la pasión de Cristo, tal y como la santa había revelado en su diario. En la imagen vemos a Santa Verónica con traje de monja, con unas flores en sus manos y un crucifijo. Descansa en una urna de vidrio. Número 5. Santa Cita. Murió en 1272. Trabajadora doméstica y santa italiana, patrona de la ciudad de Lucca. Sus emblemas son las llaves símbolo del servicio y las azucenas símbolo de pureza. En ocasiones también se le suele representar con el balde en la mano. Su cuerpo momificado permanece aún en ese templo y es objeto de peregrinaciones. Su culto fue aprobado en 1696 por el papa Inocencio XII. En la imagen vemos a Santa Cita vestida de azul con una corona de flores en la cabeza. Sus manos descansan una sobre la otra. Número 4. San Juan Bosco. Murió en 1888. Fue un sacerdote católico, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la congregación salesiana, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano y el Oratorio Salesiano. Promovió la Asociación de Exalumnos Salesianos el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como el Sistema Preventivo para la Formación de los Niños y Jóvenes. Además, promovió la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. Fue uno de los sacerdotes más cercanos al pontificado de Pío IX. En la imagen vemos a San Juan de Bosco con vestido sacerdotal dorado en una urna de vidrio. Número 3. Papa Beato Pío IX. Murió en 1878. Fue papa desde 1846 a 1878 y el último soberano temporal de los estados de la iglesia. Su pontificado de 31 años y medio fue el más largo de la historia de la iglesia. Sepultado de las grutas vaticanas en 1881, sus restos mortales fueron trasladados a la Basílica Romana de San Lorenzo. En la imagen vemos al papa Beato Pío IX con traje papal y descansa en una urna de vidrio. Número 2. Beato Juan XXIII. Murió en 1963. Fue pontice romano entre 1958 y 1963. Fue beatificado en el año 2000 por el papa Juan Pablo II durante el jubileo de dicho año. En la memoria de muchos, el papa Juan Pablo XXIII ha quedado como el papa bueno o como el papa más amado de la historia. También es honrado por muchas organizaciones protestantes como un reformador cristiano. Cuando fue exhumado en el año 2000, se halló que su cuerpo, gracias al excelente embalsamado al que había sido sometido, estaba totalmente incorrupto, estando en la misma posición en la que había sido enterrado en 1963. Sus restos actualmente descansan en la Basílica de San Pedro en Roma. En la imagen vemos al Beato Juan XXIII con traje papal que descansa en la urna de vidrio. Número 1. Carlo Acutis. Murió en 2006. Fue un estudiante y programador de informática italiano beatificado en Asís el 10 de octubre de 2020, en virtud de un milagro atribuido por la Iglesia Católica a principios del 2020. El día de su funeral, tanto la iglesia como el cementerio estaban llenos de gente. Su madre recuerda que había gente que ella no conocida de nada. Personas sin hogar, inmigrantes, mendigos y niños. Un montón de gente que le hablaba de Carlo y de su trabajo social. El 1 de octubre de 2020 se abrió su tumba para exponer sus restos reconstruidos a la veneración de los fieles. Como parte de los hechos previos a su beatificación, el obisco Domenico Sorrentino señaló a las noticias que circulaban en torno a las reliquias del beato Carlo Acutis no respondían a la verdad al decir que su cuerpo había sido encontrado incorrupto. En la imagen vemos a Carlo Acutis con saco, sudadera y tenis deportivos y en sus manos un rosario. ¡Gracias!